¡Vy! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, chichu se le está salviendo! ¡Fueron,red luchar! ¡Suscríbete! 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 Ahí están las paredes, ahí está el mocho, chévere, a ver, a verá. ¡Vete! 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 ¡Vete, chicos, valiente! ¡Vete, vete, chévere! ¡Vete, vete, chévere! ¡Muchas buenas noches! ¡Vete, chicos! ¡Vete, chicos! ¡Vete, chicos! ¡Vamos a ver cómo van a la tichinera! ¡Orgullosamente, los entran aquí con buena cobala! ¡Una disculpa a todos por ahí, por el descanso! ¡Uno, cuatro, cuatro! ¡Muchas buenas noches! ¡Marcos! ¡Si pueden pegar el toro de Santana al cuartezón! ¡Por favor, Marcos! ¡Los amigos de Santana! ¡Los gatos, la dejamos para el toro bom! ¡Vale! ¡Vámonos para afuera! ¡Marcos! ¡Trae, si nos escuchas! ¡Y pueden bajar el toro de Santana al cuartezón! ¡Vámonos para afuera, niños! ¡Vale! ¡Vámonos para afuera! ¡Vámonos para afuera! ¡Vámonos para afuera! A ver, a una voz que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres, te quiero Pareces a más bonita Corita de enero Y eso, compadre Ya no vivo, te veas Ahora vivo en una loa Quisiera ser gavilán Y que tú fueras paloma Ya no vivo, te veas